Buenas tardes. Sí, me sentí bien. Tuve un trabajo ahí para ponerse bien, entonces creo que a poco vamos a llegar a donde queremos y poder estar pronto para el profe Pepe poder contar con mi persona. Sí, sí, sí. La verdad que yo vine para sumar. Si el profe quiere contar con mi persona, tengo que estar listo para que me tome en cuenta, entonces creo que a poco vamos a llegar a los objetivos. Sí, contento por el cariño de la hinchada. Espero que yo pueda dar mi mejor para ellos, para que no desaponte a ellos y bueno, poder sumar con la equipo. Sí, en 2020 llegué acá con Bacalli, pero no conocía la ciudad. Solo vine a jugar mismo, pero la gente se parece bien, entonces vamos a tirar eso de provecho. Muchas gracias. Bueno, las expectativas creo que son las mismas que es aportar, sumar al grupo y lograr todos los objetivos con el club, que es salvar la categoría. Personalmente me sigo sintiendo ilusionado, vengo con toda la ilusión de poder aportar, de ser un apoyo en lo personal y en lo deportivo para el club. Y poco a poco se va a terminar de formar el grupo y en poco tiempo se nota la calidad humana que tiene este grupo. Sí, sí, claro. Siempre pienso que el lugar donde he estado debe ser un compañero leal, no va a ser la excepción ahora y estoy convencido que en todos los puestos la competencia va a ser leal. A la gente de Trinidad primero agradecerles la hospitalidad y la amabilidad con la cual nos han recibido a todos los que hemos llegado. Y invitarlos a que apoyen al equipo, que nos sigan apoyando porque creo que vamos a lograr los objetivos todos juntos, no solo los jugadores, dirigentes y con todo el apoyo de la gente. Gracias. No, las expectativas siempre van a estar, igual a todos los compañeros, tenemos la misma expectativa todos. Así que nada, se ve un grupo muy unido, agradecido con el profe porque me dio la bienvenida. Así que nada, ahora ya me puse el overol a empezar a entrenar. Sí, lo he enfrentado, lo he enfrentado, pero no lo he tenido. Muy buena persona. Nuevamente, repito, me dio la bienvenida. Así que nada, ahora a trabajar. Sí, tengo que ponerme físicamente muy bien para estar a medida de todo. Y como voy a decir, no salir de esta situación en la que la encontramos. Y bueno, nada, ahora adaptarnos lo más antes posible. Sí, a la hinchada decirle primeramente que nos apoyen, que siempre estén con nosotros, que nosotros vamos a salir de esta situación en la que estamos. Así que nada, de mi parte, que voy a dar todo de mí. Gracias a ustedes. Sí, estamos arrancando de nuevo, de cero, con todo el equipo, con los compañeros nuevos que se están uniendo al club. Y esperar hacer un buen segundo semestre, ¿no?, para poder mantener al equipo en la liga, ¿no? Sí, gracias a Dios, se me dio una segunda oportunidad, ya que no venía jugando. Y bueno, se me dio y saqué todo de mí para poder ayudar al equipo, a los compañeros. Y todo el equipo jugó bien, nos mantuvimos bien en todas las líneas y pudimos traer un punto a casa, ¿no?, que es lo importante. Sí, fue muy bonito saludar a algunos compañeros de ahí, pero bueno, lo dejé de lado a la mitad y para poder ahora dar todo de mí en el equipo actual que estoy, ¿no?, que es Mamoré. Que nos siga apoyando, alentando aquí en casa, que es lo más importante, ¿no?, el público, es un jugador más, el público aquí en este local. Y bueno, esperamos a dar todo de nosotros, ¿no?, para poder seguir en la liga, ¿no? Muchas gracias. Sí, tuvimos una sesión de entrenamiento, contentos de reencontrarnos con los chicos después de unos días de descanso. Así que, nada, esperemos que estemos todos íntegros estos seis meses para poder pelearla y pelear esta permanencia en el fútbol profesional, que va a ser dura la tarea, ¿no? Sí, se nos escaparon tres, por ahí somos nosotros conscientes que lo podíamos haber ganado, pero nos deja tranquilos que hemos sumado de visita, por lo menos en la última fecha de este torneo. Y bueno, tenemos que seguir así, ¿no?, de local hacernos fuerte y buscar puntos de visita que nos va a llevar a estar mejor en la tabla. Sí, seguro que va a ser un partido durísimo, estamos metidos desde ya en ese partido y en todo lo que viene para poder seguir dándole alegría a toda la gente, ¿no? Primero agradecido por el cariño, que nos sigan apoyando como lo hicieron, pero estos seis meses queremos que ellos dobleven esfuerzo, también nosotros, para que todos de la mano y juntos lleguemos al objetivo principal, que es permanecer. Y bueno, son muy importantes ellos, con su aporte a la institución se puede solventar económicamente, así que son el jugador número 12 que todo club necesita. Y agradecerle por el cariño, gracias a usted. Sí, vivimos un par de días de tolerancia también porque es necesario que se puedan reencontrar con su familia, poder disfrutar un par de días. Y hoy volvimos otra vez, la gente que llega al exterior tiene hasta el fin de semana para llegar, el lunes otra vez replanteamos todo y comenzamos a ejecutar lo que es el trabajo en la parte física para poder tratar de llegar en muchos mejores condiciones para el segundo semestre, ¿no? Sí, en realidad que fue uno de los partidos mejores que hemos tenido de visita. Los jugadores, a pesar de que no veníamos jugando bien de visitante, porque habíamos conseguido tres victorias locales, entonces se nos hacía un poco difícil, pero yo creo que, como siempre dije desde que llegué acá, los jugadores están madurando, hay muchos jugadores que están ya tomando protagonismo, siendo importantes en la estructura del equipo, entonces eso, uno le facilita las cosas para poder inclusive hacer variantes sin temor a equivocarse, ¿no? Sí, sí, creo que la gente que está llegando sabe de que todos son obreros, todos tenemos que tirar al mismo lado y espero que se pueda acoplar lo antes posible y que el resultado sea pronto, ¿no? No, que seguimos trabajando, que seguimos soñando, que seguimos esperanzados en que tenemos que salir de esta situación donde estamos, pero nosotros cuando el equipo subió no estaba en esta situación, entonces es nuestra obligación trabajar, luchar y perseverar en lo que nosotros creemos para que el equipo se quede en división profesional, entonces es la predisposición de los dirigentes, cuerpos técnicos, jugadores, y sobre todo la hinchada, porque es importante el apoyo de ellos, y nosotros que vamos a dejar todo partido a partido, porque ya de aquí para adelante no podemos equivocarnos. Dios los bendiga. Dios los bendiga.